El día de ayer en el salón de eventos de Britney Hotel aquí en Portobolívar se llevó a cabo la reunión de varios cable operadores del país. Pues esta asociación lo hizo con la finalidad de tratar de mejorar e incrementar muchas mejoras para los usuarios que son así como los que nosotros tenemos pues por medio del servicio de Puerto Cable. Existen muchos de estos cable operadores en el país quienes se reunieron y tienen muchos puntos de vista pues para tratar de mejorar tanto la señal como incrementar también internet. Veamos más detalles en la siguiente nota. En el salón de eventos de Britney Hotel de la parroquia de Portobolívar se llevó a cabo la reunión de varios cable operadores del país la misma que tuvo como finalidad coordinar varias acciones para así funcionar adecuadamente y tratar de mejorar en beneficio a la ciudadanía de nuestra provincia y el resto del país. Asimismo se realizó la coordinación para la revisión de los procesos de digitalización y control de abonados así como estrategias para mejorar como empresas. Esta reunión fue muy importante ya que contó con la presencia de alrededor 50 cable operadores y con ello se pretende demostrar la fuerza con la que han emprendido durante todos estos años la labor de emitir la señal por cable a los usuarios quienes gustan de ver más canales aparte de los nacionalmente conocidos. Marta Contento, Noticiero TV Oro.